La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres de entre 28 y 66 años en Mérida acusados de formar parte de una organización dedicada al cultivo de marihuana en la que se han intervenido más de mil plantas en cuatro inmuebles, tres de ellos ubicados en la organización El Vivero. La Policía Local de Mérida interpuso cuatro denuncias por celebrar botellones en la ciudad la semana pasada. Además, realizó dos intervenciones por tenencia de estupefacientes. Las mascarillas continúan usándose en espacios al aire libre mayoritariamente por los emeritenses pese a levantarse la obligatoriedad sobre su uso. Mérida acogió este pasado sábado por primera vez la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la que se aprobó solicitar al Gobierno central que parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia sean asignaciones directas a las 15 ciudades que conforman esta entidad. Rafael Álvarez el Brujo regresa al Teatro Romano este miércoles para estrenar Los Dioses y el Dios, una comedia basada en anfitrión de Plauto. Este martes el sol será protagonista junto a un incremento ligero de las temperaturas. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1239 en la que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de lunes 28 de junio. Desde este pasado sábado se ha eliminado como saben la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios al aire libre siempre que se salvaguarde la distancia interpersonal de metro y medio y no exista aglomeración. Como podemos ver en estas imágenes en los emeritenses aún persiste la costumbre de llevarla en la calle como medida de precaución ante el incremento de contagios que se ha producido este fin de semana y la aparición de la variante delta en la región. Otros sin embargo la aportan por cuestión de costumbre y les costará quitársela ya que hemos vivido con ella algo más de año y tres meses. El hecho de que no sea obligatoria no significa que no pueda llevarse y eso es lo que está haciendo la gran mayoría de los ciudadanos. Este sábado se celebró en Mérida la asamblea del grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de España. La jornada comenzó con una foto de familia de los 15 alcaldes de las localidades que forman el grupo en el templo de Diana. Después recorrieron varias calles de la capital para dirigirse a la asamblea de Extremadura donde fue recibida por la presidenta Blanca Martín para después celebrar su reunión en el salón de los pasos perdidos. En la misma acordaron instar al gobierno central a que parte de los fondos europeos del plan de recuperación y resiliencia sean asignaciones directas a las 15 ciudades que conforman esta entidad pero también al resto de los municipios. Esos fondos de resiliencia que van a ir fundamentalmente para recuperar el turismo, el patrimonio, la digitalización de nuestro monumento tienen que tener una asignación directa a los ayuntamientos y en especial a los ayuntamientos del grupo de ciudades patrimonio de la humanidad. Esta asamblea además ha aprobado otros asuntos de contratación, entre ellos una programación especial que se va a licitar en la noche del patrimonio el 18 de septiembre y hemos aprobado la próxima asamblea de Cuenca que será en diciembre. El lema del grupo en este año con lo que nos presentamos como ofreta turística se llama un viaje extraordinario y es un viaje extraordinario porque sólo en estas 15 ciudades patrimonio de la humanidad se puede encontrar lo mejor de nuestro país, lo mejor de nuestra gastronomía, lo mejor de nuestros eventos culturales, de experiencias, de emociones, de sentimientos que ofrecen estas 15 ciudades. Rafael Álvarez, el Brujo, regresa al Festival de Mérida con la comedia Los dioses y Dios, una reflexión libre a partir de la obra Anfitrión de Plauto. El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha presentado al Brujo como el último de los grandes rapsodas que ha dado nuestro país y que tradicionalmente vuelve a hacer también porque a los genios dice, como Rafael, siempre hay que escucharlos. Plauto es el autor que pone en contacto la literatura dramática con la tradición viva de los cómicos, de los cómicos ambulantes y esta comedia Anfitrión está basada en una tragedia antigua que desconocemos porque parece ser que se perdió totalmente el texto de un autor también desconocido, que Plauto tomó el mito de Heracles, que es Hércules, y lo reconvirtió, lo transformó en comedia, pero conservando las claves esotéricas, que son la relación con la trascendencia y la relación con los dioses. Y esto es lo que yo he pensado hacer con la obra de Plauto, Anfitrión, explicarla al público y contarla como una serie de juegos en donde están los elementos del guiñol, la comedia del arte. Cinco hombres de entre 29 y 66 años han sido detenidos en Mérida, acusados de formar parte de una organización dedicada al cultivo de marihuana en la ciudad, en una operación que todavía sigue abierta y de la que no se descartan más detenciones. Una vez identificados los posibles implicados, se procedió a situar las diferentes viviendas utilizadas para la organización y el cultivo de esta sustancia. Finalmente, la mañana del 23 de junio, con la preceptiva autorización, se llevaron a cabo cuatro registros, tres de ellos en la urbanización El Vivero y el último en la zona de la de Silla. Se intervinieron un total de 1.031 plantas de marihuana, 482 gramos de cogollos en proceso de secado y unos 6.600 euros en efectivo. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Los detenidos son cinco hombres de entre 29 y 66 años de edad, quienes fueron trasladados a dependencias policiales para tramitar el correspondiente atestado. Continuamos hablándoles de sucesos porque la Policía Local de Mérida interpuso cuatro denuncias por celebrar botellones la pasada semana en la ciudad y realizó dos intervenciones por tenencia de estupefacientes. Pero además, los agentes locales realizaron otras actuaciones que nos cuenta el delegado municipal de este área. 74 denuncias por incumplimiento de la normativa de tráfico. Una denuncia por delito contra la seguridad vial. Se han realizado 10 controles de alcoholemia. Dos denuncias por infracción a la ordenanza de convivencia. Y cuatro denuncias por botellones ilegales. Tras el descenso de las temperaturas que hemos vivido este pasado fin de semana, este martes se registrará un nuevo ascenso de estos valores. En esta segunda jornada de la semana tendremos cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso con termómetros que marcarán 12 y 33 grados en Mérida y 14 y 32 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán de noroeste al oeste de carácter flojos. Los casos positivos de coronavirus continúan creciendo en la comunidad autónoma mientras que avanza la campaña de vacunación. De esta noticia podemos hacer dos valoraciones causales. Una que la población de riesgo prácticamente está vacunada en un porcentaje muy elevado, lo que nos transmite cierta tranquilidad. Sin embargo, los contagios se están produciendo más en la población joven no vacunada, lo que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad en este grupo. La segunda derivada es que ya se ha instalado la variable delta en nuestra región, lo que hace que los contagios se produzcan de manera más rápida. Así que es posible que en los próximos días aumente el número de casos confirmados. Por este motivo no hay que bajar la guardia. Este es el mensaje que debe calar en la población joven porque de su responsabilidad depende que se puedan contener el número de contagios. Hay que tener en cuenta que de no bajar la incidencia acumulada nos exponemos a que se reviertan las medidas de flexibilización que hemos logrado alcanzar con el esfuerzo de todos. Así que ahora más que nunca hay que cumplirlas porque de la evolución depende que no retrocedamos en los logros conseguidos hasta ahora. Buenas noches. Entramos en este tiempo de análisis en el Picoto abriendo semana. Un mes de junio que por cierto se nos va ya y comienza ya el mes de julio, bueno, vacacional por antonomasia, como no puede ser de otra manera. Pero no deja de ser este lunes tan poco liviano en cuanto a noticias porque se han producido unas cuantas durante el fin de semana que vamos a intentar comentar aquí en este tiempo de debate. Hoy están con nosotros Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿El fin de semana bien? No se puede estar mejor. ¿Cómo? ¿Qué bien? ¿El fin de semana? ¿El fin de semana? De ludo. En Retamal es fiesta, ¿no? Es fiesta, sí. Es la fiesta de San Pedro, aunque es el martes en San Pedro, pero bueno, aprovechamos el fin de semana con las limitaciones propias de la situación pandémica, con lo cual ni verbenas ni puñetas. Cuidado, después hablaremos de ello porque además se ha producido un repunte en el número de contagios en Extremadura y esperemos que esto se pueda parar. El consejero ya ha dicho que vamos a ir en ascenso los próximos días, según las previsiones de los modelos que ellos manejan. Lo que yo he escuchado decir es por qué... La variante delta. No, que por qué ese aumento de contagios, que si supiéramos por qué, pues podríamos poner los medios, pero no ha dicho ningún caso... La variante delta, que es muchísimo más contagiosa. Sí. Mientras que antes se producían 60 contagios, pues ahora se convierten en doble, porque es más... La variante delta, bueno, se extiende de manera mucho más rápida. Jorge Grúar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, estupendamente. Encantado de estar aquí con vosotros. Por cierto, mañana en Cáceres se abre un seminario que se llama Pensando en Extremadura, ¿no? De un colectivo, una asociación a la que tú perteneces que se ha creado recientemente. Sí, se ha creado un grupo en torno a este pensador conocido como es el don Julián Mora Aliseda. Y lo que ocurrió es que con el tema de la pandemia pues bueno, pues quedamos todo el mundo reducido y a tener que hacerlo a través de los medios habituales, ¿no? El WhatsApp, grupos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lleva muy buenos visos. Es un grupo que pretende catalizar programas, ideas y bueno, y ver cómo la sociedad civil puede hacer unas propuestas a nuestros gobernantes. Está integrado por gente... Se comentaba mucho en Extremadura que la sociedad civil no se movía, ¿no? Pero ahora hay ya una serie de grupos con muchas inquietudes y creo que este es uno de los grupos que está catalizando eso. Y bueno, y hay una reunión mañana en Cáceres, además a la que ha tenido mucho interés en asistir el presidente, cosa que es de agradecer y estar ahí a primera hora. Y bueno, y se van a trotar temas interesantes para la región. Entre ellos, por ejemplo, la digitalización del sector agroindustrial o el tema del corredor del sudoeste ibérico, que bueno, parece que se empieza a revitalizar otra vez después de que ha permanecido olvidado. Parece que sí, parece que sí. De todas maneras, un poco atrasado va por lo que sabemos, ¿no? Pero en definitiva es la esperanza que tenemos, ¿no? Porque todo el mundo habla del AVE, del AVE, pero todo el mundo sabemos lo interesante que es. Y yo quisiera destacar, fíjate, si es importante todo esto con esta otra noticia tan buena que tenemos aquí en Mérida, ¿no? La de nuevamente revitalizar el tema de la azucarera, que significarán 200 puestos de trabajo, pero no nos engañemos, que significará también la disponibilidad de la situación logística de Mérida, con lo cual las comunicaciones son verdaderamente importantes. Y bueno, yo pienso que todavía están bastante atrasadillas. Bueno, pero estáis ahí vosotros, y sobre todo tú, que yo creo que sería más fácil decir a qué asociación de esas no pertenece que enumerarlas a las que perteneces. Bueno, vamos a entrar en materia. Tú decías que por qué se está produciendo ese incremento de contagios. Yo te respondía que es por la variante Delta y porque evidentemente se está produciendo contagios en la población no vacunada, que son los jóvenes en los que en estos momentos están transmitiendo más la enfermedad. Bueno, sabéis del macrobrote que ha habido en Baleares, en Mallorca, ¿no?, con el tema de las excursiones de fin de curso. Pues eso pasa algo parecido, sin ser macrobrote aquí en Extremadura. El problema, decía el consejero en un foro que se ha celebrado este fin de semana del PSOE, el problema es precisamente ese, que le preocupa la población joven no vacunada y que no tomen las medidas de precaución habituales que se deben tomar en reuniones, en los conocidos como botellones, que por cierto aquí en Mérida están prohibidos y se han sancionado a cuatro personas este fin de semana por celebrarse un botellón. Y ese es el problema que tenemos en estos momentos y que preocupa mucho a la sanidad extremeña. Tanto es así que a partir de esta semana se van a habilitar ya, parece ser que, cribados masivos en todos los centros de salud del sistema en la región. Sí, parece ser que incluso el vicepresidente segundo ha dicho que, el vicepresidente es a los jóvenes, que no para criminalizarlo, sino informarse de qué es lo que quieren para divertirse y tal, y bueno, pues proporcionárselo. Digo yo, ¿no sabemos ya lo que quieren? Lo que quieren es botellón porque bebé es barato y se reúnen todos, chicos y chicas, y entonces están encantados de la vida. Lo de la variante delta, yo creo que no es... El virus hace lo que puede y más, porque muta es para empeorar. Entonces nosotros ya sabemos el comportamiento del virus. El que tenemos que... Y ahí no tenemos acción ninguna, porque no podemos luchar contra él. Lo que sí tenemos es la parte interna, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros respecto del virus? Lo que hemos hecho cuando más resultados nos ha dado. Es decir, lavarnos las manos, que un poco ya nos hemos olvidado, cuando las manos es la transmisión fundamental, las manos van como tú ahora mismo al ojo, las manos van a la boca, las manos van a la nariz, al oído, a todos los sitios, como factor contaminante. Y luego, pues, la distancia, los metros, es fundamental también, pero que no se nos olvida. Y luego las mascarillas. Los poderes políticos deberían estar al margen en las decisiones que no fueran con criterio exclusivamente médico. ¿A qué viene el campanazo ese de que el 26 se quitaba la mascarilla como si eso fuera una eclosión, el comienzo de un cambio, ya estamos liberados? No, señor, mire usted, es verdad que no se le ha hecho caso. La gente sigue con sus mascarillas. La gente sigue, efectivamente. Y qué mejor que la comunidad autónoma sepa dónde están los contagios y tomar las medidas oportunas y haberles dejado tal. ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando Fuente del Maestre se perimetra o es compatible eso con que digan «Viste, yo he leído el Hidroepositivo Federal del Estado y yo cuando vaya por esto no llevo mascarilla». Pues tendrán que llevar mascarilla, a pesar de que hay una norma general, porque hay una realidad concreta que es conocida por la comunidad autónoma y diríamos que a las que debería no afectarle estas decisiones generales que tienen más de contenido mediático que de medidas... Sanitaria eficaz. Eficaz contra el COVID, que es de lo que se trata. Jorge, ¿qué opinas? Pues, hombre, independientemente de estar de acuerdo en alguna de las apreciaciones que dice Fernando, pero la conclusión que se llega también es de que yo creo que, y concretamente en este caso de Mallorca, que parece que es el macrocaso ahora mismo, yo creo que también influye un poco de falta de autoridad o falta de saber hacer respetar todavía. Bueno, la gente joven, la gente joven lo que quiere, la gente joven puede querer lo que sea, pero durante un tiempo ha habido un confinamiento, ha habido unas medidas y se han respetado. Entonces ahora lo que no se puede hacer es, como comentaba, de decir, bueno, ahora de buenas a primeras es porque políticamente es una medida, bueno, aunque sea política, pero mire usted, yo oía un caso en que explicaban la ventaja que tiene el ir, por ejemplo, en el caso de un coche, la ventaja que, imagínate que te dijera, no, ya no hace falta que te pongas el cinturón de seguridad porque tienes los airbags, no, o tienen una cosa nada que ver, es decir, la vacuna necesita el complemento ideal de la mascarilla. Entonces yo pienso que las autoridades aquí se han dormido, ¿cómo es posible que puedan permitir estos casos que están ocurriendo? Oiga, si ustedes tienen notificación de lo que va a ocurrir, ejerzan esa autoridad, que yo pienso que lo que falta también es, hombre, de hacer valer de una vez por todas la autoridad que tenemos en varios... Y además yo digo... Perdona, Fernando, lo que creo también es cierto y es que hay varios países que ya han quitado el uso de la mascarilla en espacios estilos de Europa, claro, y son competencia directa en turismo de España. España necesita, sí o sí, reactivar el turismo este verano porque es una parte importantísima de la recuperación del producto interior bruto de nuestro país. Y yo creo que se han visto abocados a permitirla precisamente por el entorno, es decir, porque el resto del país se lo está haciendo y para asegurarse la llegada de turistas extranjeros. Pero si cabe en nuestro país no se ha llevado a ese efecto, prueba de ello, es que se le ha dado libertad a las comunidades autónomas y ha habido algunas comunidades autónomas como la nuestra que en su momento tomó unas decisiones acertadas, lo cual no quiere decir que vinieran unos contagios porque esto puede venir... Hay que reconocer que es muy difícil estar preparado por una situación como esta, sea el gobierno que sea y sean las circunstancias que sean. Pero hombre, una vez que tú das libertad para tomar medidas que se tomen y luego me hace muchas gracias porque parece ser que nosotros siempre por ser latinos, por ser españoles y yo tenía acceso a un estudio que ha hecho el grupo Qualtrics en el cual dice que precisamente los españoles somos los que más tendencia tenemos a querer estar juntos otra vez, a querer convivir y tal y igual más que en otros sitios, más que en los países nórdicos o en determinados sitios. Entonces, no es tan difícil, prueba de ello es que yo me parece que todavía en Extremadura hay dos o tres ciudades hoy se comenta de cómo han aumentado los casos en Montijo, en Plasencia y en Badajoz por lo lógico que se tomen unas medidas en Montijo, en Plasencia y en Badajoz. Y digo yo y tanto más que ya hay una experiencia de que podemos escarmendar en cabeza ajena que sabemos lo que ha pasado en Israel, sabemos lo que ha pasado un país que por distintas situaciones ha vacunado prácticamente a toda la población en comenzar a desescalar así de una forma diríamos más ligera y ha tenido que volver para atrás, le ha pasado al Reino Unido que tenía el 95% de la gente vacunada y teniendo porque tiene influencia el dominio sobre esta Zeneca y tenía todas las vacunas que quería y sin embargo ha tenido que rectificar teníamos que era un auténtico ejemplo para todos España también ha rectificado hoy sobre el turismo británico y les exige una PCR a la entrada en el país quiere decir que no es una cosa novedoso es todo lo que ocurre con el COVID porque no teníamos una experiencia anterior pero que sí vamos a ver a fijarnos en qué medidas se han adoptado por otros países y tal porque insisto Portugal era un ejemplo pero cerraba sus fronteras ahora Portugal que tiene también como el Reino Unido el 90% de los estados de delta y claro Argentina tiene que volver para atrás bueno pues vamos a hacerlo de manera que no tengamos que volver para atrás pero de todas maneras yo vuelvo a insistir un poco en que el principio de autoridad hay que mantenerlo deben mantener las autoridades aquí hay una serie de personas que están al frente de un gobierno regional que a las que se les ha votado y se les ha dado ese trabajo por así decir ahora tú le preguntas a la gente joven oye bueno pues de una manera muy relativa porque mira en este estudio por ejemplo dice que los españoles precisamente son los que están en contra es muy curioso dice en contra de realizar menos videollamadas y de recibir menos asistencia médica digital bueno mire usted usted podrá estar en contra usted podrá preferir el sistema habitual pero oiga si la tendencia en una ciudad es de contagio y tal pues habrá que tomar las medidas que hay que tomar pero es que pasa que también hay un factor que ya está pasando factura es la fatiga pandémica hay mucha gente que entonces claro hay que mantener el equilibrio entre lo que abres y lo que mantienes cerrado porque si tienes el puño cerrado todo el tiempo al final las fiestas ilegales las reuniones ilegales se van a dar sí o sí pero y no criminalicemos a los jóvenes en cualquier grupo de edad en cualquier grupo de edad porque nosotros mismos podemos estar en si nos cierran los bares de nuevo reunidos en cualquier otro sitio tomando una copa de vida pero quizás es decir hay que mantener ese equilibrio yo creo que es muy difícil el mantener ese equilibrio evidentemente pues hagamos un esfuerzo un macro esfuerzo en el tema de la vacunación por ejemplo no se está haciendo la vacunación bueno se está haciendo va muy bien de hecho tened en cuenta que según ha dicho el vicepresidente segundo y consejero de sanidad en esta semana que se va a reforzar con un montón de dosis la administración de la vacuna un millón y pico de más de 50 años que quedaban todavía por ahí coleando sobre todo grupos de 60 de más de 60 a 69 años se van a va a estar vacunado el 100% de la población de más de 50 años el 94% de 40 a 49 años y ya comienza el 24% de 30 a 39 años es decir que yo creo que final de julio estará prácticamente vacunada toda esa población de riesgo de más de 20 años pero tú acabas de decir lo que psicológicamente nos está influyendo yo creo un poco a todos esta situación y nos está influyendo a mayores y jóvenes entonces si ya en el tema de la vacunación más o menos está encaminado ahora viene el tema de conservar la mascarilla tan difícil que esta gente que hacen los botellones y todo esto mantengan la mascarilla durante el tiempo que todavía sea necesario no es fácil pero habría que hacer lo que fuera y sobre todo es que también hay que considerar la situación de la de la de la de la de la mutación de la variante de la variante india que la han puesto de la letra efectivamente pero su manifestación es confusa porque tiene los síntomas típicos de resfriado es decir dolor de garganta dolor de cabeza y secreción de mucosa nasal entonces aquello de la pérdida del olfato y del gusto no está con lo cual se confunde prácticamente con constipado pero sí y a los vacunados no les afecta fundamentalmente pero sí lo transmiten efectivamente con lo cual porque son la vacunación no te libra del contagio pero sí te libra de los efectos graves de la enfermedad del COVID por eso tenemos que seguir con las otras medidas pero si porcentualmente se está demostrando ahora mismo que ya el índice en las personas mayores se ha reducido porque se ha reducido por la vacunación ahí no hay vuelta de hoja pues entonces los que todavía no están vacunados tan difíciles que durante un tiempo sigan manteniendo unas estrictas medidas oiga mire usted que es que el problema no es solo para nosotros ahora estos chavales que estos días se quejan de que hay en Mallorca que los tienen ahí retenidos en un hotel oiga si lo que no teníais es que haber ido si no ibais en las condiciones que había que ir ni se os debería de haber autorizado el ministerio que no solo prohibido las excursiones de fin de curso claro porque es que iba es como digamos una apertura y bueno venga y tú que haces y siendo como decimos los latinos los que más nos gusta juntarnos y tal a ti te dan rienda suelta y dices bueno el autobús el autobús con mascarilla y vienes al hotel pero igual que se han tomado medidas para suprimir los sanfermines para suprimir tantas cosas como se han suprimido en estos dos años atrás tanto problema era suprimir el viaje fin de curso es que yo es que no entiendo como hay autoridades que han permitido eso y ahora añádele la componente de decir no y ahora ya la mascarilla fuera bueno esta gente se han encontrado con que bueno Anchez Castilla la gente joven ha sido rebelde por naturaleza y lo va a seguir siendo pero hombre dentro de un orden y estamos hablando de un tema que provoca muertos es que estamos hablando de un tema que provoca muertos el número de mejor dicho la edad media de los ingresados en UCI ha bajado estrepitosamente en 27 exacto es que afecta es cierto que los jóvenes son inmunes a la enfermedad cuidado que se creían que eran inmunes y no son inmunes estamos viendo como efectivamente la población vacunada ya tiene menos riesgo de contraer la enfermedad o si la contrae de que los efectos no sean tan graves pero que los jóvenes no están no vacunados no están libres de ella oye vamos a tener que cambiar de tema rápidamente porque si no nos da tiempo hablamos de lo que ha dicho Inés Arrimada este pasado fin de semana en el que ha manifestado que en el caso de que el Partido Popular presentase una moción de censura apoyaría a Casado en la misma ha vuelto a hacer un giro de los ciudadanos de tuerca a su política y a la línea o la trayectoria que seguía en los últimos meses bajo la presidencia de Inés Arrimada bueno pues esa es la pregunta Armando sí verá el espacio político definido como como el centro sociológico que va un poco de centro progresista centro derechista es la apetencia de todos los partidos lo quisiera tener el PSOE lo quiere tener el PP es el espacio específico de Arrimada y ya está y entonces ¿qué ocurre con Arrimada? Arrimada está viendo que el partido está en entrega y derribo total ¿no? entonces ella adoptó una serie de medidas diríamos muy progresistas como eran apoyos al gobierno al gobierno del PSOE ¿qué ha ocurrido? con esa deriva política o ideológica pues que no ha tenido los resultados que pretendía ¿qué ocurre ahora? pues que damos una vuelta de tuerca y vamos a ver si conformamos a los inconformistas de Ciudadanos que yo creo que aunque quedáramos porque yo me considero Ciudadanos que quedáramos dos antes decía cuando Gadón Fosoré en los pueblos y tal éramos unos muy pocos y decía desde la Junta bueno si caben los de CDS caben en un taxi bueno pues aunque estuviéramos en un taxi el que debe serlo y seguir en su historia y que no sé qué pintan aquellos que no son de centro que son de derecha vamos una derecha que no es que sea malo en absoluto alguno es de donde le da la gana y donde su tendencia ideológica lo presenta pero no sé qué hacéis en un partido que no es el vuestro esos señores que se han ido y por ejemplo la de Madrid que han elegido Rivera de Sáez de Rivera o Díaz Cis de Rivera bueno pues esta señora que es muy valiosa es una escritora extraordinaria pues la nombran consejera deja el ciudadano y se apunta al PP pero usted no tenía que haber estado en Ciudadanos y claro aquí Arribada que hace pues una estrategia primeramente para ver si se confunde el PP y presenta la moción y se equivoca y la pierde y segundo pues es una llamada a sus militantes diciendo bueno que no somos tan progresistas que apoyamos siempre al gobierno del PSOE sino que hombre que también somos del PP de alguna manera que apoyaríamos el PP bueno la portavoz del grupo parlamentario popular ya ha dicho que no da los números y que el partido popular no se plantea en estos momentos una moción de censura Jorge bien yo estoy totalmente vamos en algunas pienso que evidentemente el centro es el objetivo pero que lo viene siendo de hace de toda la vida ¿no? entonces y tal lo que pasa es que ahora mismo por mucho que diga Arrimadas y por mucho que diga Ciudadanos yo pienso que ahora mismo han perdido credibilidad o sea que prácticamente se les nota que están luchando por una supervivencia luego las dos o tres jugadas que han iniciado no han sido en el momento oportuno ni con los compañeros de viaje oportunos ¿no? y bueno yo pienso que esta mujer que hizo una gran labor en Cataluña junto con Rivera y tal en este momento se le ve como que está buscando algo a cambio y ahora ahora mismo o bien esperar que cometa un error el PP o bien si puede ir un poco de la mano del PP o de Vox o para algún sitio pero ni creo que sea el momento ni creo que Casado y el PP van a presentar una moción de censura en la cual bueno pues ella tuviera tuviera entrada ¿no? en la entrevista esta del mundo bueno y entonces enseguida hablan de privilegios que no solucionan nada los problemas la situación la situación ahora permite ser muy criticable tenemos un gobierno un poco especial ahí entre comillas ¿no? con unas actuaciones tenemos el tema de los indultos y luego un tema que les afecta mucho a ellos que yo creo que ahí ahí vimos desde el primer momento como la gran labor que habían hecho en Cataluña tanto Riera como Arrimada ha quedado totalmente difuminada ellos en Madrid ya desde el primer momento era una aventura política importante que yo creo que se lanzaron un poco pensando en que iban a conseguir un sitio pero que no era fácil que no era fácil bueno en cualquier caso es que están pagando yo creo el no haber hecho nada en Cataluña porque no llegaron si recordáis cuando ganaron las anteriores elecciones no llegaron ni a presentar la candidatura a la presidencia haberse ido más que nada haberse ido claro por eso digo es que no hicieron nada por presentarse aunque la perdieran a la presidencia de la Generalitat de Cataluña e hicieron una huida masiva desde Cataluña a Madrid y la han pagado nos vamos que no hay tiempo para más agradecer a nuestros picoteros su opinión en este comienzo de semana gracias a Jorge que tengas una buena semana y mañana ya nos cuentas que tal ha ido ese seminario Fernando gracias lo mismo ya nos contarás también como te va la fiesta ya estamos acabando ya estáis acabando hoy hay una obra teatro y ya acabamos muy bien muy bien pues a disfrutarla mucho gracias y a ustedes agradecerles como siempre su atención instándoles a que nos sigan en las redes sociales recuerden en Facebook en Youtube en Instagram y en Twitter y también en la página web de Televisión Extremeña le emplazamos a la nueva edición de Albicota será mañana martes en torno a las 10 menos 25 de la noche hasta entonces buenas noches y sean felices ¡Gracias!